Hola a todos, antes de nada, básicamente lo que voy a hacer es darle una pequeña imprimación a la figura naranja, porque lo que quería hacer en esta demostración de pintura es una cosa que normalmente no se ha visto. Normalmente todo el mundo habla de colores primarios, de cómo pintar pieles, de cómo pintar cuoros y todo ese tipo de cosas que supongo que habréis visto la mayoría de aquí. Lo que voy a hacer aquí es enseñaros a pintar efectos de luz o intentar hacer elementales de lava, de fuego y cosas así, que a lo mejor no está muy visto y puede sorprender, o a lo mejor me equivoco y me sale una mierda, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que voy a hacer a continuación es imprimarlo de naranja porque lo que necesito para el efecto que quiero conseguir es muchísima saturación en el color, es decir, cuanto más primario mejor, por eso me he traído aquí a la miguete este, es un color de bellas artes, la marca se llama Golden y no tiene nada que ver con las pinturas de... Ostras, genial. ¿Y el diluyente? No lo tenía. Vale, pues genial. No tiene nada que ver con las pinturas de modelismo, porque las pinturas de modelismo suelen tener mateadores y lo que hace es quitarle la intensidad al color, suele blanquear un poquito. Para este tipo de efectos lo más importante es tener un color muy saturado. No sé si estáis viendo ahí en la pantalla la paleta. ¿Veis...? A ver, a ver. ¿Veis? ¿Puedo quitar esto? Sí, lo pongo ahora en otro lado. Vale. No sé si veis la diferencia entre este naranja de aquí y este naranja de aquí. A ver si ahí... No sé si se llega a apreciar. ¿Se ve que este está como... es como más llamativo, más intenso? ¿O no se llega a apreciar en la pantalla? Vale. Pues eso es lo que quería demostrar básicamente con este color de aquí. Muchas veces no es tanto conseguir el efecto, sino utilizar los medios adecuados para llegar a él. Para esta imprimación utilizo este color que en realidad no se utiliza en modelismo ni en el aero ni nada. A veces cuesta trabajarle, pero es cierto que da una potencia de color que no la consigue en una otra de las pinturas. Ni siquiera este naranja que tenemos aquí, fosforescente. Entonces, bueno, básicamente voy a dar esta base, que va a ser un poco coñazo, porque seguramente me toque insistir varias veces. Ah, fundamental, una cosa que no he dicho. Con el aero y con el pincel, pero sobre todo con el aero, como trabajamos es con capa sobre capa. Hacemos pequeñas veladuras. Eso lo que quiere decir es que el color que tengamos debajo es un color que va a salir hacia afuera. Si tenemos negro debajo, nunca vas a conseguir el mismo naranja, por muchas capas que le des encima. Aunque empastes con el aero, nunca vas a conseguir. Sin embargo, si tenemos blanco debajo, en cuanto demos un par de capas, veréis que el naranja va a ser bastante intenso. El problema que tengo ahora mismo aquí es que la capa que he dado es gris, porque no tenía otra imprimación, pero va a quedar también intenso. Lo que quiero decir es que no utilicéis la base negra, que muchas veces se dice, yo parto desde el negro. Mis pinturas, no sé si las habéis visto con el stand, ninguna parte del negro, todas parten del blanco. Por eso veis los colores tan saturados y tan potentes que hay en mis figuras. Esto ya es maneras de trabajar, no tiene nada que ver con que esté mejor o peor. Simplemente a mí me gusta el color y es con lo que trabaja. Ostras. Yo he traído el secador, ¿verdad? ¿Es el mío? Pues sí, me lo puedes traer. Sí, porque si no, no vas a tirar aquí la vida para secar esto. Bueno, como hasta que no me traigan el secador no podemos continuar mucho con esto. Me gustaría saber un poquito si os dedicáis a la pintura como hobby, profesión, si habéis visto esto alguna vez, si no. Más que nada para enfocar un poquito esto, pues, un poquito más a moldarlo, un poquito más a vuestras necesidades. A mí me da igual explicaros esto a un nivel más profesional, un poquito más amateur. Simplemente lo que quiero es que lo entendáis. Me gustaría que una vez que salgamos de aquí digáis, hostia, qué fácil es pintar un bicho de lava. Vale, genial. Vale, no me vais a contestar ninguno. Genial. Sí, es que necesito el secador, hasta que no le tenga complicado. Genial. Vale, lo que pusimos al principio de la masterclass iba a ser de efectos de luz y de no metálicos. Si queréis que pinte algún material o queréis que haga algo en concreto, me lo decís y si tenemos aquí colores suficientes, lo hacemos. Y si no tenemos colores suficientes, pues lo intentamos. No os preocupéis por eso. El acrílico es acrílico, ¿no? Es acrílico, sí. Si queréis podéis cogerlo. No sé si estoy tapando cámaras o algo. El producto es un acrílico de Bellas Artes. ¿Os metes para él? No. ¿Esto es lo que tenía hace unos meses? Genial. Si se arrolla suficientemente, se puede usar también para el aerógrafo. Eso es. Ahora mismo los estoy utilizando en el aerógrafo diluyendo bastante. En realidad, todos los acrílicos que yo he probado los puedes utilizar en el aerógrafo, pero uno es que unos te van a necesitar que los diluyas mucho más y no te van a cubrir y otros a lo mejor con menos dilución te van a cubrir bien. A ver, mi manera de trabajar no es con aerógrafo, es con pincel. Muchas veces me están diciendo, pero es que tú pintas con aerógrafo. No. Yo pinto a pincel y el aerógrafo lo utilizo para determinadas cosas. Ahora mismo lo que estoy haciendo es dar una capa de imprimación. Pero ya veréis que a continuación todo lo que voy a trabajar es a pincel. Seguramente meta aerógrafo a la hora de limpiar, meter efectos, meter algunas tonalidades o matices. Pero jamás utilizo el aerógrafo para las primeras capas. Eso es un recurso que se lleva utilizando mucho tiempo y es cierto que yo he intentado saltármelo porque con mi estilo de pintura no me vale. No es que esté mal de otra manera de trabajar, de hecho vas mucho más rápido. Pero no consigues este tipo de efectos porque te condiciona mucho. pues no consigo enchufar el secador. El secador nos va a hacer dos cosas. Primero, habilitar el proceso y segundo, nos va a matear el color. Estos colores que estamos utilizando, la marca Golden en concreto, al ser colores de Bellas Artes no llevan mateadores. Por lo tanto, nos van a brillar o nos van a satinar mucho más que una pintura que está diseñada para las miniaturas. En principio llevan mateadores para que no se atine la figura y se vea bien. Si utilizáis el Golden en pasta directamente, veréis que vais a tener un color... No sé si se me oye con el secador. Perfecto. Uy, sí que hay gente ahora. Hola, hola a los nuevos. Pues nosotros estabais de fiesta ayer, ¿eh? Joder, para copitas. Vale, lo que vamos a hacer aquí a continuación es insistir. ¿Por qué? Porque ahora mismo sí es cierto que el bichete está naranja, pero no está lo suficiente naranja como podéis ver aquí en el color. Obviamente no vamos a llegar a esta potencia de color porque no hay blanco debajo. Simplemente es eso. Si tuviéramos un blanco debajo sí llegaríamos a esta potencia de color. Muchas gracias. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez volver a insistir con otra capita. ¿Lo podemos hacer a pincel esto? Sí, por supuesto. Lo único que ahora mismo pues tardaríamos mucho y sería un poco rollo la clase. El aerógrafo. No sé si controlaréis el aerógrafo. Si lo utilizáis, si no lo habéis utilizado, básicamente no tiene ningún misterio. Es esta pintura, aire y ya está. Así de sencillo. Si hay otros que se han dicho otras cosas, se han mentido. Esto tiene ningún misterio. Ah, fundamental. No pinta solo el aerógrafo, ¿eh? Por ahí muchas veces he subido, no, el aerógrafo lo hace solo. Ya, bueno. Lo más coñazo del aerógrafo, macho, es limpiarlo. Es espectacular. La verdad que este está nuevo, pero es un poquito barrete. El mío está un poco sucio. Pero bueno, no lo enseñaré. El aerógrafo no, lo que es sobre todo importante es el, el, la aguja. Porque hay agujas de 0,2, de 0,3, 0,4 y subiendo. Cuanto más pequeña es la aguja, más se te va a ensuciar el aerógrafo. Hay mucha gente que me dice, joder macho, se me atasca un montón el aerógrafo. No sé cómo lo hacen para que no se te atasque. Mi aerógrafo lleva sin limpiarse tres meses o cuatro. No porque sea un guarro, simplemente porque no funciona. Limpio lo que tengo que limpiar. Se acabó. O sea, no desmonto el aerógrafo cada vez que termino. Porque no se me ensucia. Porque trabajo, mi manera de trabajar es a base de veladuras. Entonces, no empasto y no se me quedan residuos o unos residuos muy, muy gordos dentro del aerógrafo. Por lo tanto, los elimina fácilmente. Mi aerógrafo, por las condiciones que tiene, creo, porque a lo mejor me mata si me escuchan los de Iguata, no tiene puntas que se las toma la acetona por dentro. Entonces, le meto un poquito de acetona y limpio fácilmente. Estos creo que sí que son más delicados para eso. Entonces, os recomiendo que utilicéis alcohol. Pero ya te digo, mi manera de trabajar, como es con veladura tras veladura, no suele aguantar bastante el aerógrafo. O sea, no tiene problema. El problema viene cuando utilizas una aguja de un 02, por ejemplo, que es para detalle muy fino. Intentas dar capas bases con ese aerógrafo. Porque al final, no lo consigues, le metes. O sea, no consigues dar la capa base y le metes más pasta. Por lo tanto, se te va a obstruir enseguida. Porque al final no corre bien la pintura por ahí. No está hecho para eso. Hay otros aerógrafos de 04, por ejemplo, que sí, que va muy bien para eso. Mi aerógrafo es un 02. Por eso digo, mi manera de trabajar es a pincel y luego aerógrafo ciertas cosas. No sé si se ve la diferencia con la cámara, con la segunda capa que hemos dado. Se llega a apreciar un poco más que se... Perfecto. Va cogiendo ya un poquito más intensidad el color. Vale. Pues vamos a darle una tercera capa. Y ahí lo vamos a dejar porque vamos a ir a otra parte más interesante. Si me queréis preguntar cualquier cosa en medio de la clase, preguntármelo sin ningún problema. Bueno, no sé si me he presentado. Mi nombre es Sergio Calvo. Trabajo en Big Child Creative. Somos un estudio español que estamos haciendo juegos de mesa y líneas de pintores. Ahora mismo tenemos una línea en el mercado que se llama Black Sailor. No sé si la conocéis, unos piratas grandes que están ahí en el stand. Y hemos sacado esta figura conmemorativa un poco para el evento porque era la primera vez que veníamos y nos comentaron que teníais un torneo de Bloodbomb. Y bueno, pues es un poco especial. Lo digo por si queréis pasaros por allí, la tenéis. Por si alguno se anima después a pintarla. Vale. Muy bien, muy bien. Muy perfecto. Vale, dos cosas fundamentales cuando queremos hacer efectos de luz. Lo importante es, lo que tenemos que pintar es la luz. Parece una gilipollez, pero no lo es. He visto muchísima gente que intenta hacer efectos de luz y el problema que cometen... El problema que cometen es que utiliza luz para iluminar la figura como si fuese una miniatura normal, es decir, ilumina los planos superiores para conseguir el volumen de la escultura, que está correcto, por supuesto. Pero cuando quieres hacer un efecto de luz, lo que prima en la figura es el efecto de luz. Por lo tanto, cuando os dicen no uses negro, este es el momento de utilizar negro. La máxima saturación del color lo tiene que tener el efecto de luz. El resto alrededor tiene que contener muchísimo negro. ¿Por qué? Porque el negro desatura los colores. No quiero decir con eso que vaya a ser negro puro. Pero son colores que les vamos a meter negro. De esa manera vamos a conseguir un contraste por saturación, que se llama. Vamos a tener un color al lado muy chillón, muy primario, y al lado uno muy tirado hacia negro, muy terciario. De esa manera nos va a salir bien el efecto. Ese es un error bastante común. Y para eso estoy yo, para devolveros los secretos. Por aquí vais a salir hechos unos pintores de la leche. Vale, vale. Una cosa que me han dicho siempre es ¿qué colores utilizas? Realmente no lo sé. Voy pintando las figuras y voy añadiendo colores. No me paro a pensar ¿es el uniforme inglés o era el uniforme alemán? ¿O era el uniforme...? Me da igual. Yo utilizo un color que creo que se me asemeja a lo que quiero buscar. Es decir, si quiero utilizar marrones, en lo que me fijo es... Vale, es un marrón por supuesto. Pero entre los marrones hay marrones que ir a naranjas, a verdes, a azules, a amarillos, a rojos. Depende hacia donde quiera ir voy a utilizar ese marrón. Si quiero en este caso que me lo lleve a un grado de complementario que sería, en el caso del naranja sería el azul. Y en el caso del rojo o magenta sería el verde. Por lo tanto, por un complementario que no sea directo, sino uno que es más cercano, sería que me podrían valer tanto los azules como los verdes. Entonces les añado un poquito a la mezcla de verde o azul, a la mezcla de negro que voy a tener. Entonces vamos a tener el contraste por la saturación y luego por complementario también. Parece que no, pero es realmente donde se consigue la diferencia entre una pintura y otra. Hay gente que dice, ostras, está muy bien el efecto, pero creo que le falta algo. Pues ese algo a lo mejor era el complementario o la saturación en el color que tenía alrededor. Bueno, pinceles, como podéis ver, utilizo pinceles del 2 y pinceles del 1. A veces me han dicho que utilizo pinceles del 4 y yo no sé la gente dónde ha sacado eso. Todavía diciéndome que pinto pinceles que tienen un pelo y ahora me dicen que pinto con los del 4. Pero bueno, los del 2 están muy bien, son caros, pero a mí me vienen muy bien, la verdad. Tienen buena punta, están muy bien. Esto parece un triángulo en Bermudas. Estoy secando y hay una zona que no se seca. Y de hecho es la zona que quiero trabajar, así que... Vale, perfecto. Bueno, a continuación voy a trabajar todo a pincel. Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible para no aburriros. Y lo único, no va a quedar limpio como debería quedar. Pero si os ha gustado la clase y queréis saber un poquito más de cómo hacer efectos de luz, luego os paséis por el stand y os enseño con un par de figuras mías que tengo allí, pues ciertas cosas que a lo mejor he dado ahora aquí en la masterclass. O quizás se me olvidan cosas para que luego os acerquéis. No se sabe, no se sabe. Ah, una cosa. Mi tipo de pincelada no se preocupa tanto en que sea correcta, que tenga que ir, que la gota me quede en tal sitio, historias de esas. Yo pinto. En pasto trabajo un poco a mi gusto, lo que me importa es el resultado final. Las primeras capas no me importan para nada porque las voy a zafar después. Ya te digo, yo pinto de una manera no sé si particular o rara o que no se ha visto. No sé si no es convencional. Sé que los resultados parece que gustan y por eso hoy estoy aquí explicándoos esto. ¿Y ahí no estás tapando mucho naranja? Sí, estoy tapando mucho naranja. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que es mucho negro. Eso es. Es lo que estaba comentando hace un momento. Bueno, la gente normalmente no. Muchas veces os van a decir que la imprimación negra es muy buena. Sí, está muy bien. Pero depende de lo que queramos conseguir. En este caso lo que quiero es el efecto de luz. Conseguir que la luz sea el color más saturado. Por eso he imprimado de blanco, a continuación de naranja. Y ahora lo que estoy haciendo es dar mi capa base que me interesa en negro o en un color muy oscuro que es sobre la que voy a trabajar. Y el naranja lo respeto en todo momento. Porque si lo hiciera a la inversa, intentase pintar lo que estoy pintando sobre el negro, pintase ahora el naranja, no me quedaría con esta intensidad de color. Me quedaría una grisalla. Y eso no es lo que buscamos. Buscamos una potencia de color muy fuerte. De hecho, luego seguramente la potenciaremos. Y como he dicho hace un momento, lo que estamos buscando aquí es el efecto de luz. No estamos buscando los volúmenes de la escultura. Eso no lo vamos a saltar. No nos importa ahora mismo. Vamos a intentar que este bichete parezca un troll de block ball del infierno. Pasa de los ajos del infierno el equipo ahí. Por cierto, ¿cómo quedó el block ball al final? ¿Ganó alguno de los presentes o no? No. No hubo ninguno en el torneo. Vaya. Tengo otra pregunta. Cuéntame. Si no tenemos aquí los golpes, porque son claros porque son difíciles de encontrar. Ajá. ¿Y qué alternativas con las tintas de escala, por ejemplo, para potenciar rayos o algo así? A ver. El tema de las tintas está muy bien. Mete muchísima potencia y es una opción bastante buena. De hecho, si tienes una imprimación blanca pura, no gris como esta, te vienen muy bien las tintas. El problema que te puede dar la tinta es el satinado o el brillo que te va a dejar. Que, si luego lo vas a cubrir con mate, no te molesta para nada. Pero es que para nada. De hecho, a lo mejor hasta te viene bien. Yo hice unos elementales de juego, tipo a lo que voy a hacer ahora, para un juego que se llama Pesiek, que salió. Hicimos las esculturas y la pintura. Salió hace ya tiempo. Y están colgadas en el Facebook de Big Child y en el mío personal, por si queréis verlo. Va a ser un poco lo que voy a intentar hacer aquí. Por si acaso no os da tiempo a terminar la figura. Ya sé que es una hora, pero bueno, voy a intentar que por lo menos se parezca bastante al resultado final, aunque no esté limpio. Pues podéis echar un ojillo que ahí tendréis el resultado final de lo que quiero hacer. Y justamente trabajé de esta manera. Me preguntaban mucho si trabajé con aerógrafo. Era todo pincel. Solamente la capa base, como he dado ahora mismo aquí. Las tintas, en ese caso, sí las utilicé. Pero las utilicé luego para dar saturación en determinados puntos. Porque, aunque sea un efecto de luz, y a lo mejor decimos, va, es que la luz tiene que tener la misma intensidad en todos los puntos. Sí, pero en las figuras no te va a funcionar. Necesitas matices. Necesitas que eso cobre vida realmente. Entonces, si queremos que sea un elemental de fuego, necesitamos que ese fuego cobre vida. Al igual que una piel tiene verdes, azules, rojos... No sé si conocéis trabajos míos. Yo en mis pieles de figuras hace poco pinté una Bárbara, por ejemplo, y le metí bastante verde en la piel. O un Conan hace poco, de Joaquín Palacios, le metí bastante verde. Y la verdad es que había gente que decía que no entendía por qué tenía el verde, pero que le encantaba. Decía, joder, me parece bestial. Nunca me lo imaginaba así. Bueno, al final la piel tiene muchas tonalidades. Y aquí con el bichete que queremos hacer, pues sería lo mismo. Tenemos que intentar que ese cuerpo de fuego, elemental de lava que estamos intentando crear, parezca que tenga vida. De esa manera utilizar los matices. Si tú utilizas las cintas para dar matices, consigues el mismo efecto, como si fuera una piel. No sé si te he respondido o te he contestado un poco político ahí. Ha sido con un no, pero con alternativas. ¿Con alternativas? A ver, dentro de marcas y tal, yo las tintas que utilizo son liquitex, se llaman. A lo mejor me saltas con la misma. Es que es muy difícil de conseguir, es que son muy caras. También es una tinta de bellas artes. Los colores, bueno, la intensidad que tienen mis colores, vienen por eso. Porque el producto es muy bueno. No sale de la nada. Si tú trabajas con un buen jamón serrano, está bien. Pero si trabajas con un jaubo de estos, pues está mucho mejor. Pues con esto pasa lo mismo. Si utilizas un acrílico que sea la leche como el Golden, pues está muy bien. Si utilizas otros acrílicos mejores, pues también te va muy bien. ¿Que se va a apreciar? No lo sé, a mí me va muy bien este. Yo os hablo desde mi experiencia. Las tintas me van muy bien las de liquitex. Otras, no las conozco. En escales no te puedo decir. Supongo que sí. Si la tinta es buena, es un buen producto, puedes dar el mismo acabado con ella. ¿Que se da un poco caro los acrílicos en tu bol? Es un poquito relativo, ¿no? Porque entre la cantidad y que después hay que diluirlo para poder utilizarlos, mis anagógrafos, eso rinde muchísimo. Eso es. En realidad, el problema que tenemos aquí no es que sea caro el acrílico. Este sí es el más caro, porque estos son dos euros. Este bote creo que son siete. Pero la diferencia de contenido es muy grande. Claro. ¿Vas a utilizar esto en toda tu vida? Seguramente no. Por lo tanto, te compensa más este tipo de botecitos. Es cierto. Yo utilizo estos botes porque soy profesional y este bote tiene un año. Y mirad cómo va. Es cierto que en el estudio somos muchos pintando, pero si es que nos ponemos los botes estos, como si fuese en galletas. ¿Y las marcas de acrílicos de...? ¿Más marcas de acrílicos...? ¿Quién me deja la pena? A ver, esto es como todo. Una vez que pruebas una cosa y te funciona, no cambias. El balde va muy bien y las de Winsor & Newton van muy bien. Y ya de ahí no me saquéis, porque no puedo aconsejaros. Winsor & Newton tiene una gama que es de artista y otra de galería. La artista es carísima, pero sí se nota. Y se nota. Pero claro, creo que para nuestro bolsillo y todos los que estamos aquí, si es como hobby, esto va mejor. Que era el de Winsor & Newton. Vale, lo que voy a hacer es dar una capa de imprimación un poquito rápida negra a todo lo que no es el efecto de luz, para que se vea mejor. Porque si voy a tener naranja muchos puntos, no se va a ver. Ah, eso es fundamental. Siempre lo estoy diciendo por internet, pero veo que la gente no me hace caso. No os preocupéis, es normal. Seguiré repitiendo. Si tú no pintas el resto de elementos de la figura, no vas a ver nunca el efecto. Vas a pintar en plan, va, creo que va bien. Ya está. Porque vas a tener ese color en muchas zonas. Realmente no estás viendo el efecto. Estás diciendo porque crees que va bien, porque sabes pintar. Dices, vale, he dado dos subidas, ya está, está definido, tal, perfecto. Y te pasas a otro elemento. Para mí eso es un error. Un error, pero vamos, monumental. Porque si no cubres de los colores base que vas a pintar el resto de elementos, no sabes realmente si ese color te va a funcionar ahí. Lo que quiero decir con eso es, si tú estás pintando un bicho verde, o en este caso naranja, si no pintas el resto de elementos y conservas ese naranja, cuando os pase la miniatura ahora en mano para que la veáis, no vais a ver el efecto. Porque vais a decir, vale, la verdad está esta naranja, pues muy bien. Sin embargo, si tapamos un poco... Vale, lo voy a pintar, va a ser más fácil. Si tapamos el naranja en el resto de puntos, esperéis que el efecto va saliendo. Y es simplemente la capa base. Esto para mí es una capa base. No es primera luz ni nada. Es una capa base. Mi manera de trabajar, básicamente. Estos son súper secretos. No veo a nadie ilusionado por saberlos, ¿eh? Así me gusta. Si queréis preguntarme alguna cosilla mientras doy la capa base, prometo no responder como ruido político he respondido ahora, ¿eh? No pregunto yo. ¿La zona que decís en naranja es la zona profunda? Perdona, ¿puedes...? Sí. ¿La zona en naranja que dejó así en la piel? Sí. ¿Es la zona profunda o la zona más... ¿Más salida? Es la profunda. Es la zona, digamos... Lo que voy a intentar hacer con esto es como si fuese un elemental de lava. Entonces, la parte negra va a ser como la corteza o ceniza, donde es la parte tangible y la parte de dentro es lo que sería lava. Pero no está siguiendo el volumen de la figura. Eso es. El volumen de la figura lo voy a hacer ahora con el negro, donde esté el negro. En el naranja no, no lo estoy respetando para nada. Simplemente como si fuese en grietas, como si estuviese abriendo por ahí. La duda que siempre surge más a la hora de pintar es cuánto hay que dividir el color, porque por ejemplo está aplicando esta capa negra que está diluida, pero está cubriendo la percepción con una única pasada. Entonces, claro, ¿cómo coge...? Se ve ahí... Mira, más o menos la dilución que estoy utilizando para... Aquí, mi momento. No, otra de mí. La dilución que estoy utilizando es... Un poco, no sé si se ve. Es... Prácticamente es pasta. No estoy... No estoy diluyendo. Si estuviese diluyendo, más o menos 50%, digamos, quedaría una cosa así. Claro. Se ve un poco que se expande más el trazo. Eso es porque contiene más agua. Y lo que llaman veladuras, que es en plan, pues muchísima agua y poquito color, sería una cosa así. ¿Puedo pasar un poquito más? Sí. Estoy trabajando con esto. Si os fijáis, es pasta. Ni siquiera tapa la porosidad del papel. Esto sería un 50% más o menos, que viene muy bien para cubrir y dar capa al base y algunas veladuras. Y luego esto ya serían las llamadas veladuras. Que ya es muchísima dilución y... Y bueno, ya insistir, insistir, insistir. Esa parte mía, pincel, no me gusta. Es la que trabajo con aerógrafo. Porque voy más rápido, soy profesional de esto y al final los tiempos importan. Mi cliente necesita la figura en poco tiempo y hay que cumplir con esas plazas. Con el pincel no llegaría. ¿Pincel siempre conoce cosas así como estas pintador? Sí. Sí, sí. Estoy sacando... O sea, estoy llevando el mismo sistema que utilicé para pintar las figuras de los elementales de lava de besiegue. Sí, sí. Esto me parece para cualquier mía altura las primeras capas o los columbres de los intereses así. Eso, eso. Eso, eso. No me preocupo en absoluto de nada. Ni de que sea una dilución correcta ni nada de eso. No me preocupa. Eso luego no se aprecia. Hay gente que me ha llegado a decir que se nota lo grueso que es mi pintura. Bueno. Quizás sí. Yo no lo aprecio. Veo que la gente que ha visto las figuras en mano tampoco lo aprecia. Entonces no es tan importante. Sobre todo es según el estilo que quieras. Si pintas una miniatura que está posando, la luz es perfecta. Si interpretas que la miniatura se está moviendo, la luz directa no es tan importante. Lo que estoy haciendo sobre todo es extender muy bien la pintura y ya está. Sí. Esto es un poco rollo pero es la parte digamos más lenta. Que es ahora cubrir todo de negro. Lo hemos hecho a la inversa. Hemos imprimado en blanco, luego naranja y ahora pasamos al negro. Hemos tenido que cubrir prácticamente toda la miniatura otra vez. Pero si lo hiciéramos a la inversa no conseguiríamos esta potencia de color. Que es lo que nos importa para este efecto. Solamente voy a trabajar una pequeña parte en el efecto. Para que se vea bien y vaya un poquito más rápido. Así que por detrás no la miréis mucho porque... Bueno, sí. Mira, aquí se ve bien el efecto. Si tú miras por aquí la miniatura... Mejor voy a intentar hacer esto. Va a tener el mismo rollo que por delante. No lo voy a trabajar peor ni mejor ni nada. Simplemente no voy a quitar el naranja de ahí. Ahora mismo aquí puedes decir... Ah, bueno, pues se puede ver más o menos el efecto. Pero al tener el naranja en el pantalón realmente no entiendes bien el efecto. Si nos llevamos la parte de adelante... Ya ves como que parece que hay algo de fuego aquí dentro. Y ya veis que simplemente es el naranja y el negro. No tiene más. Pero sin embargo parece como si hubiera algo ahí dentro. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es secar... Para que nos mate la pintura y vaya esto más rápido. Y empezamos con el trabajo de volúmenes. Perfecto. Lo que he explicado antes de los complementarios en sombra... Que le he añadido un poquito de verde aquí a la mezcla para el negro. Vamos a hacer lo mismo en las luces. Vamos a añadirle un complementario. Pero en este caso vamos a utilizar mejor azulitos. Aquí tengo varios tipos de azul. Muy bien se ven. Son muy parecidos pero uno tiene un poquito más azul que el otro. Esto simplemente lo he traído, primero, por si utilizaba el aerógrafo. Que este me va muy bien en el aerógrafo. Los de P3. Son satinados. No sé si los conocéis. No los conocéis, ¿verdad? Es de Privater Press. Es una marca americana. Van muy bien. Cubren bien. El problema es que satina no brilla. Es un problema en algunos casos. Aquí ahora mismo me da igual. Porque utilizo luego otras pinturas que me matean. Entonces, bueno, sé que me queda bien el resultado. Y si no, vamos a Vallejo. El problema que tiene Vallejo muchas veces es el aerógrafo. ¿Se puede utilizar el aerógrafo? Sí, yo lo utilizo. Pero bueno, haga algún color que pueda que te atasque el aerógrafo. ¿Te apetece luego limpiarlo? A mí no. Así que he traído este. Vamos a utilizar el azul. Vamos a meter azul en la paleta. ¿En el aerógrafo? ¿Diluyente en el aerógrafo? Sí. Eh, diluyente suelo utilizar el de Tamilla. El X... No sé qué. El X, ese, ese. Pues ese, ese. Pues ese, justamente ese. Eh, me va muy bien, la verdad. Pero normalmente suelo utilizar agua y diluyente. No solo utilizo diluyente. Sí. Es decir, porque hay diluyentes que con las tinturas concretas lo cortan. Y como es, no va con el futuro de la... Pues utilizo el Tamilla y es lo que he dicho hace un momento. Cuando una cosa me funciona, no me muevo. Vale, no sé si está viendo la paleta. Vamos a girar un poquito aquí que lo veáis. Aquí en esta mezcla tenemos verde. Muchas veces me preguntan que si cambio el agua, que si vuelvo a utilizar otra de negro, porque tiene otra suciedad, otro color, me están suciedadiendo la mezcla. No me es importante. Realmente no es muy apreciable. Y como lo voy a meter azul, que me va a desaturar también, es lo que busco una desaturación. Si fuese el naranja, obviamente, con este blanco que tengo aquí, si hago así ya me acaba de joder todo el color. ¿Por qué? No sé si se ve ahí. Ha hecho un naranja desaturado, que es que eso no nos vale para nada. Vamos a buscar muchísima potencia. Cuanto más hacia el amarillo, mejor. Fundamental, no vayamos al blanco. Si queremos el blanco, el blanco nos va a dar luz, pero no nos va a dar saturación en el color. Si en vez de utilizar naranja, como hemos utilizado, utilizamos un amarillo que contenga mucho blanco, no vamos a conseguir efecto de luz. La luz tiene color. Y en esta figura lo que vamos a hacer es justo eso. Todo el color lo va a tener la luz y todas las partes negras van a ser como cenizas. Van a tener grises, azules, verdes, pero no van a tener un color tan intenso. Le añadimos un poquito de azul aquí a la mezcla y nos va a hacer un gliss azulado. Vamos a ver... Lo voy a hacer un poco más brusco porque quiero que veáis el efecto, más que una limpieza técnica y tal. Bueno, parece que estoy aquí en fire y va a ser perfecto. Tengo la dilución correcta. Esto es una cosa que, si me preguntáis cuál es la dilución correcta, pues es esta. Pero solamente os la puedo enseñar pintando sobre el papel. Ya veis que sobre el papel deja rastro. O sea, no tiene agua. Sin embargo, para mí es la dilución correcta. Simplemente es una cosa que con la experiencia la notas. No te puedo decir que la dilución correcta es un 20% de agua, un 13% de diluyente y un 13% de no sé qué. No, no te lo puedo decir así porque me es imposible. Depende de lo que esté pintando. Si es una capa primaria, digamos, las primeras capas. O es una capa más avanzada, voy a utilizar una dilución u otra. En este caso me viene perfecto esto porque trabajo de manera muy rápida agocetando donde veis la luz. Ya os estáis viendo, no sé si lo veis ahí bien, que no me estoy preocupando dónde queda la gota final de agua ni nada de eso. Estoy simplemente dando pequeñas capas y ahora en cuanto dé alguna capa un poco más visible, porque lo intento hacer un poquillo limpio también para no utilizar el aerógrafo, os lo paso para que lo veáis en mano, pues si acaso no se viera bien en la pantalla. Fundamental, azul, azul, azul. Buscamos azul, ¿por qué? Pues complementario. Nos va a pegar luego un contraste muy bueno. No es tan importante el blanco porque necesitamos mucho negro para el contraste de luz, sino mucho color en la sombra de este negro. Da la casualidad que la sombra de este negro... Uy, la sombra de este negro, perdona. La luz de este negro... Oye, se me ha ido tanto al cielo, macho. No lo he ido bien, perdonad. No sé qué estaba diciendo. Ahora lo que estamos haciendo es trabajar la miniatura como si fuese una miniatura normal. Estoy pintando de la piel. La luz va arriba y la sombra va abajo. Se acabó. Pero respetando el naranja, obviamente. Sin ese naranja no hay efecto que valga. Más de uno se va a arrepentir de una vez venir hasta Masterclass, ya lo veréis. Se ve bien... No sé si se ve bien, macho. Se ve bien, ¿no? Ahí... Perfecto. Veréis... Vale, genial. Veréis que... En cuanto vaya pintando más partes... Más elementos, perdonad. Va saliendo más el efecto. Porque lo que he dicho antes de llenar todo de negro para que no nos moleste en el naranja visualmente, que se vea bien dónde debería estar el naranja y dónde debería estar el resto de colores, lo he utilizado negro de una manera rápida. Ahora nos va a pasar algo similar pero con el negro. Que es... Ahora todo lo que vea negro voy a entender que es ceniza. Va a actuar así tu cabeza. No vas a entender bien el efecto de la ceniza hasta que no pintes las placas de armadura. Que ahí vamos a pasar a hacer efectos metálicos que van a ser mucho más... Yo creo que se van a entender mucho mejor. Se ha dado la chapa al principio y luego va a ir todo más rápido, a veréis. Oye, si veis que hablo demasiado me lo decís, ¿eh? Luego todo este trabajo tienes que limpiarlo, ¿no? Esa es la parte divertida. No hace falta limpiarlo. Por eso os estoy enseñando esto. Eso es. Por si he sido listo yo estoy pintando esto. Así tengo cosas. No lo esperabais, ¿eh? Que es domingo, chavales, que queréis. Normalmente limpiarías aerógrafo. Normalmente trabajo bastante limpio a pincel y luego doy tonos aerógrafos, que me ayudan a limpiar. Pero no limpio aerógrafos. ¿Por qué? ¿Eh? Por ejemplo, el color. Eso es. Pero meto color. Normalmente no limpio. He oído... Bueno, he oído. Me han enseñado muchas veces que se limpia la luz, se limpia el tono medio, se limpia la sombra. Está muy bien. Pero el aerógrafo blanquea. Cuando tú trabajas un color en luz, un color... Este no porque se va muy a blanco, pero a lo mejor un color como este... Mejor el amarillo hielo que le conocéis seguramente todos. Cuando tú pintas con amarillo hielo a pincel, te deja el rastro del amarillo. Cuando pintas con un color amarillo hielo en el aerógrafo, te blanquea. Te está metiendo blanco. No te está metiendo en ningún momento color. Es una verdad que, vamos... Esto vale oro, chavales. Estáis flipando con esta información ahora mismo. Ni lo habéis asimitado. Estáis diciendo, ¿cómo que mete blanco? Mete blanco, este es tonto. No. Cuando tiras con un color en el aerógrafo, normalmente está blanqueando ese color. Si tú quieres... Da la casualidad que no he metido ningún color, macho. Pago en la leche. Vale. Si tú quieres que el color que lleve la piel... Imaginaos sea... Estamos pintando un orco verde. Si queremos que el verde sea tipo esto, vamos a necesitar seguramente añadirle a esto un poco de amarillo. Porque este verde nos va a blanquear igualmente en el aerógrafo. Todos los colores se suelen apagar con el aerógrafo. Así que es muy importante intentar saturarlos un poquito más de la cuenta. En pincel no. En pincel te va a meter el color que tengas aquí en el bote. Pero en el aerógrafo sí, suele pasar eso. Y es un error muy común... Bueno, un error. A mí no me gusta por mi manera de trabajar que es muy saturado. Que suele ser eso. Al limpiar con el aero en las luces, te blanqueas las luces. Y pierdes ahí color. Tengo un trol amarillo allí en exposición en el stand de Black Sailor. Os digo, de Big Time. Que lo podéis ver. Tiene un amarillo muy saturado. Y sin embargo, tiene muchísimas tonalidades. Esas tonalidades están trabajadas. Tanto a pincel como aero. Dependiendo del efecto que quiera conseguir. Veréis tonas que están más limpias que otras. También por el efecto que quiera conseguir. En este caso, como quiero conseguir un poquito más efecto de ceniza o de roca. Una texturilla no nos va a venir ni mal. Ahora os explico cómo se hace eso. Lo que no sé es si pasaros. ¿Queréis que os pase la mini ahora mismo tal y como está o lo veis bien ahí en cámara? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? No me engañáis, ¿eh? ¿Pero ya está? ¿Esto ha sido todo? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a darle un poquito más de... A este color mismamente. Seguro que estáis pensando más de uno. Pero este sí. ¿Dónde lo han sacado? Me engañaron ayer, chavales. Lo siento mucho. Si se me va en algún momento es la resaca o el alcohol que sigue en mis velas. Vamos a utilizar el pincel este marfinillo. Si os fijáis, he utilizado todo el rato el 2. No, el 2, el 2. Está aquí el 2. Eh, aquí. Siempre he utilizado este pincel. Más o menos este es el tamaño... Este es el tamaño, más o menos, respecto a la miniatura del pincel. Para que veáis que es bastante grueso. Y me estoy dando cuenta que no tiene ni punta. ¡Eh! La punta es súper importante. Esto no lo veis en casa. Pillar un pincel bueno. Aquí si os fijáis ahora el pincel es bastante marfinillo. Para lo que voy a hacer a continuación, sí requiero un pincel que tenga más punta. Que este sí la tiene. A ver. Ahí está. Bueno. Y un pincel más pinillo. Siempre suelo trabajar de más a menos. Y por eso utilizo también con los pinceles, utilizo unos un poquito más gruesos que otros. Me da por mi manera de trabajar una textura que es la que busco. Busco una trazada, una pincelada. Podéis denominarlo de muchas maneras. Pero al final son... Yo lo llamo capasbases todo el rato. Porque en realidad no hay veladuras. Yo no trabajo a veladuras. Es mi gran secreto. No trabajo a veladuras. Lo siento chicos. Todo el que os he dicho que trabaja a veladuras, pues bien por él. Yo no trabajo a veladuras. Trabajo empastando siempre. Y si os fijáis en mis figuras luego cuando paséis por allí, no se aprecia que haya empastado. No es tan importante como se cree la gente. Es un mito, chavales. Lo siento. Lo he desvelado. Pero estoy abriendo los ojos. Esto es todo mentira, ¿eh? Luego va a venir luego otro y va a decir... Te dije que trabaja a veladuras y va a decir... No, porque el de antes nos ha dicho que no. Hacerle caso a él también. Yo no sé pintar. Esto es todo una estafa. Vale, lo que vamos a buscar aquí es meterle más contraste de luz, pero solo en algún punto. Porque si nos lo llevamos muy a blanco, que es lo que estoy viendo que a lo mejor me puede pasar, vamos a perder el efecto que es lo que quiero que veáis, que es el de luz de lava. Así que vamos a dejar eso ahí. Vamos a pintar el casco, yo creo, para que se vea. Aquí os voy a hacer un inciso rápidamente con los no metálicos. No sé si estáis familiarizados con los no metálicos. ¿No? ¿Pero qué? Vale. Los no metálicos básicamente es pintar el efecto de un metal con pintura mate. No tiene ningún tipo de pigmento metálico. Por lo que veo, siempre por ahí se suelen pintar con azules. Ese no es el secreto, lo siento chicos. El secreto es hacer bien el efecto. Es meterle bien el contraste. Meterle el contraste donde tienes que meterle contraste. Y meter mucho contraste. No es el color azul. El azul no os va a hacer nada. No es magia el azul. El azul es azul. O sea, la magia es como, al igual que con el efecto de luz, la magia está en el contraste, chicos. Joder, os estoy esperando un montón de cosas. ¿Os habéis perdido lo de la aerografía hace un momento que lo he metido aquí? Eso era brutal también, ¿eh? Eso... Si hubieras mandado igual, lo hubierais visto. Pues estoy buscando un marrón y no sé dónde está. Por eso estoy tirando la chapa con eso. Aquí estoy. Estoy diciendo por ahí que alguno no lo ha visto. ¿Queréis que lo repita a los aerógrafos? Yo después de esto me voy a dejar pintar. Que no, tú me escuchas. Si... Si es muy sencillo pintar. Si lo que pasa es que al final cada vez más trío tiene un sublibrillo y a mí no me conocíais. Entonces, claro, ha llegado este tonto y dice, pero si no... No hace ni veladuras. Hace todo el rato bases. Lo llaman capibases ahí en el curro. Es espectacular. O sea... No sé. Estoy cambiando todos los esquemas en un momento. Y no me conocíais de nada. Seguro que más de uno dice, me voy a dar una vuelta por ahí. Que cunde más. Pues no. Perror. Os estoy enseñando las triquiñuelas. No sé si se ve lo que estoy haciendo. Igual, estoy empastando. Es que el problema es que... No. Ahí está bien. Ahí, ¿no? Vale. El problema es que me muevo yo. Perdonad, chicos. Oye, por cierto. Si en algún momento no estoy pintando en cámara, decírmelo. A ver si llevo media hora pintando y... Sí, sí, sí. Se ve, se ve, se ve. Perfecto. Gracias, chicos. Os lo agradezco. Lo que he dicho hace un momento de pintar los elementos de alrededor para ver el efecto, fundamental. Ahora mismo, en cuanto pinte el casco... Bueno, pinte. De una capa base al casco, veréis que la luz de... del azul, de la piel, lo del rollo este ceniza que os estoy contando... Pues vaya ceniza os estoy dando revisión de cuenta. Vale. Pues vais a ver que funciona mucho mejor. La dilución que estoy trabajando... Igual. Esto. Podéis ver que no es veladura. Bueno, pon la cámara. Bueno, no estoy en cámara. Bueno, estoy en cámara. A ver. Joder, macho. Me muevo demasiado. Perfecto. Me gusta, veo que estás atento. Veo que estás atento. No, 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 no. Eh, ¿qué pasa? Ahí no me he movido. Sí, sí, sí. Yo ya ocupo las cámaras, ¿eh, chicos? Yo ya no me he movido. Ya, lo quito de cámara, voy a secar. Yo te lo estoy tocando todo tranquilo. Perfecto. Se lo toco. Veo caras nuevas por aquí, ¿eh? ¿Alguien quiere que le explique algo así rápidamente? ¿Algún resumen, un mix? ¿No? Perfecto. Vamos a sacar un poquito. Vamos a hacer una cosa de no metálico rápida para que se vea el otro aspecto. Sé que es un poco coñazo y lioso, pero es que si no veo que no lo vais a entender. Más que nada porque no se aprecia bien. Y vais a decir, pero el sistema ha dicho que si pinta de alrededor se ve mejor. ¿Y por qué no lo pinta? ¿Perdona? ¡Ah! Otro gran secreto. No es importante el color que utilizamos. Es la luz. Y ya fuera de coña. O sea, es muy importante. Siempre me dicen, ¿qué color se usa? No lo sé. Como acabáis de ver, acabo de ver el color porque tenía aquí la paleta y me da igual. No me es importante. Para nada. Sobre todo en las primeras bases. O las capibases. Nada, esto no es importante, chavales. Lo que es importante es el resultado final. Ahí sí es donde tenemos que tener paciencia, saber con lo que queremos meter. Sí, en la paleta solamente tengo un marrón verdoso. Sí, eso es. Y he pillado. Sí, tengo un marrón, un marrón verdoso, un azul y un aranjo. Y he pillado el azul. El azul lo he cogido simplemente porque tiene más luz. Es lo que digo. Lo importante es que tenga más luz el color. No es importante que sea el azul medianoche de tal marca porque tiene... Nah, eso es mentira. No vale para nada. Este es el efecto de luz. Joder, me he contado un montón de chistes. Lo tengo que recordar. Es que fue espectacular, macho. Es verdad que el primero no le pillamos ninguno. Pero debe ser que porque no estábamos atentos, debe ser, porque era brutal. Pero a continuación, macho, espectacular. ¿El qué? A partir de ahí todo fue... Madre mía, macho, maravilla. Maravilla. Fíjate que del bar me he dado un café y me quería dar un gin toni todavía. No sé si se ve un poco lo que estoy haciendo, que estoy dando como golpecitos con el pincel. Eso, mejor que no lo sepáis. Porque ya son demasiados trucos para hoy, ¿eh? Nada, lo que estoy haciendo es crear una textura. Y de esa manera... ¿Se ve en cámara eso? ¿Un metálico? Lo que estoy haciendo es crear un entramado. Y de esa manera lo que vamos a conseguir es... Un efecto de no metálico envejecido. Y diréis... No sé lo que es un no metálico y vaya este y me lo envejece. Lígame primero la primera parte. Eso lo daré en Leganet, chavales. A ver si estáis por ahí. En Leganet voy a explicar algo similar. Pero... Puede que sea más interesante. O puede que no. Pásaros por ahí y lo descubriréis. ¿Queréis que os pase la miniatura tal y como está ahora? Yo creo que se va a ver mejor que en cámara porque tiene mucho negro. ¿Os la paso? Perfecto. Se ha enviado por la cámara esa. ¿Dónde? Por ahí. Es por el fondo. Echarle un vistazo para ver lo que os he dicho. De trabajar los volúmenes y respetar el efecto de luz. Ir pasándola por ahí y así me dejáis tomar un jimtonio en un momento. No te manzas patas, jimtonio, por favor. Oye, por cierto, ¿se veía muy sucia la pintura? No. ¿No? Es una máquina, ¿eh? No se nota la pintura. Espectacular. Y no he utilizado veladuras, como podéis ver. Joder, os estoy jodiendo, ¿eh? Os estoy jodiendo, pero bien. Os he hecho así. Ahora, cuando la he pasado, en realidad no era para que la viera y si era para que mi compañero me traiga otra. He utilizado un truco de magia. Un segundo. Es una máquina. Es una máquina. Es una máquina. Hay un truco de magia. Hay un truco de magia. Oye. Perfecto. Ya, vamos. Vamos a por ello. Bueno, pues esto era todo, chavales. Nos vemos el próximo día de ganes. Nada, vamos a por ello. Vais a ver. Vamos a seguir con el efecto este del agua un poquito más, pero tampoco mucho más. Lo he hecho así un poquito rápido para que veáis. Lo que voy a hacer ahora es, una vez que tengo este trabajo, que es la capa base del efecto de luz y los volúmenes marcados de la escultura, lo que voy a hacer es trabajar más en profundidad el efecto de luz. Y ahora, sobre este naranja, lo que voy a trabajar es colores más saturados. En este caso, el amarillo es el que más saturación nos va a dar. Incluso el rojo nos va a dar saturación, aunque nos vaya a pagar la temperatura. Es lo que expliqué hace un momento. Las tonalidades van a hacer que cobren más vida, como la sensación de que está vivo el bicho. Pues vamos a utilizar tanto amarillo, naranja y rojo. Cuando digo rojo, me va a dar en magenta. Hay muchas veces que me dicen, pero ¿cuál es el primero, magenta o el rojo? El primero es el magenta, pero nos va a dar mucha intensidad y nos viene muy bien. De hecho, tenemos aquí el magenta. Y aquí tenemos un rojo... Un rojo vernillón. No sé si se ve en el cámara. Ahí. Ahí tiene la diferencia. Si os fijáis, creo que se ve bastante bien. El magenta tiene... Pues el magenta tiene un poquito más de intensidad. Por eso digo, podéis utilizar uno de los dos. Yo soy utilizar magenta. Me gusta más. Pero porque mi pintura es más saturada. Entonces busco la saturación al máximo grado. Y como el compañero antes nos ha dicho lo de las tintas, tengo aquí un par de tintas para hacer eso. Estas son de Workshop. Son antiguas y tal. Pero la tinta es tinta. No viene bien cualquier marca, yo creo. Yo utilizo Workshop y Liquitex. Por si alguno quiere saberlo. Amarillos. Cuando hice los efectos en las otras figuras, lo que utilicé de amarillos también era golden. Pero aquí, como no tengo el golden, no lo he traído, a su culpa mía, pues lo voy a trabajar con tinta. Entonces lo que voy a hacer es meterle tinta al amarillo. Mira, aquí se ve... No, no se ve. ¿Podéis enfocar aquí un momento a la paleta? Abre plano. Vale, genial. Voy a echar un poquito más de tinta. No sé si se llega a apreciar. Pasaría la paleta, pero veo que tardaríamos demasiado. Tengo gota de tinta. Vale. Aquí ahora mismo, este amarillo, este que estoy señalando, es la tinta. Este amarillo, la realidad es que es más saturado que este que tengo aquí. Lo que vosotros estáis viendo no es la saturación del color. Lo que estáis viendo es la luz. Por eso seguramente os parece que este amarillo es más potente. En realidad no es más potente. El problema es que este está, digamos, como si fuese una pasta y no le afecta tanto el color del fondo. Este, como no es pasta, sí le afecta el color del fondo. Por eso antes os decía que es muy importante para este tipo de efectos tener una luz, o sea, un color muy claro, en este caso blanco debajo o naranja, para que nos coja más saturación. Si fuese negro, o gris en este caso, que tiene aquí la tinta, si os fijáis veis como se apaga, que parece que te hace los papeles al revés. Es como, hostia, yo estoy viendo que este amarillo es más saturado. O no, o no es saturado, es luz. Y te puede liar. El problema es eso, que se ve la parte de abajo, sale hacia afuera. Pero como ya me lo sé, pues le añado un poquito de amarillo, que es lo que estoy buscando, o sea, de tinta al amarillo, para conseguir esa saturación. Y lo que hacemos es insistir ahora en las grietecillas que hemos hecho de lava. Aquí lo podéis hacer con veladuras, texturas, lo que os apetezca. Bueno, si es que ya os lo he dicho, si es que os he desvelado todos mis secretos, ya no me queda nada de que hablar. Pero hacedme preguntas o algo, yo que sé. Estáis todos atentos a que pinte y no sé si se llegue a ver, pero todavía no he pintado nada. O sea, es espectacular. Igual aquí me dio la tinta. Nada, os estoy engañando. Han cambiado la mini y ya está pintada. Es que normalmente, bueno, normalmente, a veces se confunde la saturación con el valor. El valor es la cantidad de negro o de blanco que tenga y las saturaciones que tiende hacia el primario, que en este caso son el amarillo, el cian y el magenta. Si alguien por ahí que os ha dicho otra cosa os ha mentido vilmente. Yo creo que por ahí vale esto. Sí, está bien. Bueno, pues vamos a salvar, chavales. Estoy a terminar. ¿No? Oh, qué macho. Estáis atentos, ¿eh? Lo que estoy haciendo es dar puntitos en el negro. ¿Se ve? Sí. Estoy dando algunos puntitos en el negro, pues, para hacer efecto de chispitas, de alguna gritecita, algún... Para darle un poquito más gracia. Si es que al final las figuras lo que tienen que tener es gracia. No es tan importante que el color sea el adecuado, que esté colocada la luz, que esté... Sí, eso es muy técnico y está muy bien. Pero al final esto es un hobby. Tenéis que disfrutar con ello. Las figuras tienen que gustar. O sea, yo ahora mismo estoy aquí hablando con vosotros y estoy disfrutando con las figuras. No me estoy parando a pensar que esté técnicamente correcto. De hecho, no lo está. Pero bueno. Lo he dicho al principio de la clase, así que... Estoy utilizando el amarillo y el oeste aquí porque no he encontrado el blanco. Bueno, mira. Si queréis, mira. Fijaos. Voy a meterle un poquito de carne clara. O, bueno, no sé, decirme un color que no sea azul. Tengo que ir con carne clara. Lo que es importante es el valor, que es que contenga ahora en este caso bastante blanco. No es tan importante el color en sí, sino el valor. Se lo he añadido porque necesito un poquito de luz. Ahora lo que estoy haciendo, digamos, sobre la base naranja, estoy dándole como una subida hacia amarillo. Como si quisiera sacar un volumen, pero en realidad no estoy sacando volumen. Estoy como concentrando la luz en puntos. Y luego lo que hago es añadirle un poquito de blanco en ese punto. No sé si se ve para hacer ese efectillo. ¿Veis como que aquí de repente este brazo? Este brazo de aquí, que dice, vale, es una naranja tal, no tiene efecto. Sin embargo, le dan la vuelta y digo, ¡buah! ¿Qué es eso? Es luz, chavales. Es impresionante. Todo el golpecillo. No tiene más. ¿Has visto qué fácil? Si es que os estoy diseñando demasiado. Esto es muy feo. Muy feo. No, 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 no. No me gusta. La clase ha terminado ya, chavales. Vámonos. Vale, pues el efectillo de luz es así de sencillo. Tampoco tiene mucho más. En este punto lo que haríamos sería, pues, darle gracia, dándole puntillos en algunos puntos. Dándole... Mira, le voy a meter un poquito de rojo en algún punto para que lo veáis. Por casualidad ya tenía rojo aquí en la paleta, que es tinta. Es magenta en este caso, es la tinta magenta que está de aquí. Y en ese caso, ¿la tinta te darías también un punto hasta llegar a un rango? No, porque lo que he dicho al principio es, necesito que la máxima saturación y luz la tenga el naranja, que es lo que nos interesa recalcar. Si yo subiera más esto, que de hecho ya tiene demasiada luz para mi gusto, me tenía que haber quedado un par de puntos más abajo de luz, lo que se ve es como que he marcado bien los volúmenes, he sacado los volúmenes de la escultura, la gente me va a decir, joder, que volúmenes más guapos, pero el efecto, no sé, le falta algo. Lo que le falta es luz. Si no hacemos la luz, no hay efecto de luz. De esa manera lo conseguimos. O sea, la manera de conseguirlo es oscureciéndolo alrededor. Ahora con el no metálico creo que esa parte se va a entender mejor. Que para el efecto metálico no es tan importante, lo que he dicho hace un momento, de utilizar el azul, porque no lo es, sino utilizar el valor. Meter ese contraste que buscamos, al igual que aquí, metemos ese contraste. Cuéntame. Si hicimos unos más flocos, ¿segúnen que están a meter el texto de la naranja amarillana en la ceniza? ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta? Sí, bueno, es como el principio de nuestra atención, pero hay que conseguirlo. Eso no puedo contestarte, lo siento. O sea, eso ya... Es cierto que... Nada, es coña. Para los efectos de luz, para lo que tú dices de la luz reflejada, tenemos dos problemas que es en la miniatura, tenemos dos problemas, que es los volúmenes. Si tú metes la luz reflejada en las partes de sombra, la propia escultura te va a provocar una sombra. Y lo que te va a hacer es meter gris en la luz y te va a quedar raro. Ahora, si quieres meter luz reflejada, tiene que ser en planos en los que no te vaya a provocar sombra la escultura. Es decir, por ejemplo, en la parte del pecho, digamos. Ahí lo que podrías hacer es fingir perfiladitos finos en la parte de, digamos, la corteza o ceniza de la miniatura. Y de esa manera fingiríamos que es la luz refleja, que proyecta y marca un poquito la luz. Pero solamente en planos en los que no te vaya a provocar sombra la escultura. Es decir, yo un error que cometía era llegar hasta aquí y me ha costado tiempo, ¿eh? O sea, lo estoy desglosando en una horita. O sea, no sabéis lo que es esta Master Clan, macho. Pues el problema que cometía era que decía, vale, pues la máxima luz está en la parte interna de la figura, como una llama. La parte más caliente o incandescente es la parte de dentro. El problema es que eso en una ilustración nos viene bien porque no hay ninguna parte de la ilustración que te vaya a provocar una sombra. En la escultura sí. Si yo le meto la máxima luz diciendo, bueno, está la parte de dentro, es el pecho, es la parte de la axila. Sí, eso sí. Si yo le meto por aquí toda la luz, el problema es que al darle la vuelta, me va a provocar todas las sombras de la propia escultura. El pecho me va a provocar sombra y la luz se me va a grisar. Y el problema que voy a tener es, voy a tener gris en la parte de la luz y voy a tener gris en la parte de la luz, en la parte de la ceniza y en la parte de la luz. Y entonces no se va a mantener bien el efecto. Por lo que se estoy enseñando aquí es eso, trabajar un poco más en los tonos medios o en las luces, lo del efecto de luz, para que no tengamos ese problema. Pero sí, ya te digo, si trabajas los recortes con perfiladitos de la luz recortada en partes medias de luz que no sean de sombra, te va a funcionar también muy bien. Pero ya te digo, fundamental, no en partes de sombra. ¿Habéis contestado bien ahora? Perfecto. Eso es que me estoy despertando, el café hace su efecto ahora. Os diría un truco con el verde sobre la lava. Pero creo que sería demasiada información para hoy. No que no lo podáis entender, sino que no quiero. Eso es leganés, pasar por leganés. Podéis meterle luego, lo que he explicado antes de la temperatura, se lo podéis meter también en la parte de la lava. Pero es algo ya más complejo y creo que para hoy no hace falta que os lo explique. Con esto yo creo que queda un efecto muy resultón. Ahora os lo paso para que veáis las diferencias entre el rojo, el naranja, el amarillo y el blanco que he metido. Porque en este caso he metido bastante blanco en algún punto. Pero sin embargo no pierde esa saturación, no pierde esa intensidad del color. Si queréis os la paso, la miréis de manera rápida, podéis solamente mirar el pecho. Le pasáis, le decís 4.000 fotos, me las subís a Facebook, me las compartís y me ponéis muchos likes de esas cosas. Y perfecto. Y ahora pasamos al no metálico. Eso va a ser más rápido y yo creo que va a quedar molón. Bueno, para eso si queréis utilizo un poquito el aerógrafo, ya que me lo han puesto aquí. Ya que le he manchado, da un poquito de uso. Y así os explico alguna cosa con el aerógrafo, si queréis. O queréis que siga pintando con pincel. ¿Y si hubiera dado la base en medio de las equipos? ¿Para? No te oigo, el problema es que no te oigo. ¡Hola a todos! ¿Por qué en rojo? Sí, podéis hacerlo en rojo perfectamente. Yo lo que he utilizado ha sido el naranja porque lo que quería era simplemente llevar desde el naranja hacia el amarillo. Digamos que es un pequeño salto. Me es más sencillo llevarlo... ¿Dónde está el naranja? Aquí. Me es más sencillo llevármelo de aquí a aquí que desde aquí hasta aquí. Simplemente porque la manera que he trabajado es eso. Y luego el rojo le he dado en un par de toquecitos nada más. Ya está. Era así de sencillo. Simplemente porque va a haber más naranja en lo que yo he pintado que rojo. Entonces digo, me compensa más pintarlo de naranja y le voy a dar un toquecillo. El naranja lo he utilizado como una imprimación, una capa base. Este fija le daba todo y no ha habido ningún problema de que... Ah, y esta armadura no lleva naranja. No puede llevar naranja. Da igual. Ya has visto que he trabajado luego encima, empastado. Se ha cubierto. Y no pasa nada. No. La vida no está hecha de veladuras. Eh, ojo, que yo soy un poco capullo, que yo os estoy explicando aquí mi manera de pintar y como podéis ver no tiene nada que ver con lo que se ha explicado seguramente el resto de clases. Pero bueno, y ya aprended lo que os venga a vosotros bien por vuestro estilo de pintura y ya está. Nadie tiene la ciencia exacta de cómo pintar. Es mi manera de trabajar. Tenéis ahí mis trabajos. Si os gustan, se hacen de esta manera. Y si os gustan los trabajos de otro pintor, se hacen de la manera que se haya explicado el otro pintor. ¿Que desde mi manera o desde la suya se puede llegar al mismo punto? Sí. Pero a lo mejor hay que dar mal vueltas. Es lo que no sé. Lo que os he dicho antes. Yo ya trabajo de esta manera, lo conozco, me gusta el resultado, continúo con ello. Igual que las pinturas. Conozco otras pinturas, pues sigo trabajando con ellas. ¿Vamos bien el tiempo? Dime. Sí, pero a ver, el blanco y el negro, otro super truco maestro. El blanco y el negro sí que se usan. Cuando os han dicho, el negro y el blanco no se usan. Mentira. Son todos unos mentirosos. El blanco y el negro, mira, pues me están mirando y dicen, hostia, que sí se usa. Qué cabrón, y siempre me han dicho que no. El blanco y el negro sí se usan. Pero en determinados puntos, en muy concretos. Cuando os estaba enseñando, normalmente se dice que no uséis ni blanco ni negro, porque cuando vas a subir un color, dices, guau, pinto con blanco y ya está, y lo llevo para la luz. Pero en realidad lo que haces es meterle mucho blanco y quieres el color. Si quieres que tenga mucho color, es lo que he explicado hace un momento. Si yo quiero... Bueno, os me estoy grabando. Si yo quiero que estos tres colores estén en la figura y quiero que la mayor parte de la figura tenga este color, voy a pintar con este. No voy a pintar ni con este, ni con este. Porque me da igual empezar con este, con este, ni con este, porque al final voy a llevar al mismo punto. Que el naranja es el que quiero que se vea mayoritariamente. Por lo tanto, la capa base salí con naranja y luego ya me buscaré las maneras para que tenga amarillo y tenga también magenta. Entonces, ya eso decidís un poco cómo empezar. Yo, la manera de naranja es como lo empecé con la otra figura y lo he hecho exactamente igual porque tenéis unos ejemplos ya terminados por si queréis verlos en internet. Básicamente, pues si no me diera tiempo, digo, mira, pues si lo hago exactamente igual y ya tenéis los ejemplos y podéis decir, ah, que esto es hasta así, mira, tal, y ya está. Y sí, se llega siempre hasta blanco en algunos puntitos concretos y hasta negro en otros concretos también. Si te fijas, en la parte, digamos, de la ceniza, le he metido bastante azul para que me haga el juego del complementario con el naranja. Si hubiera utilizado más rojo, hubiera utilizado más verde como complementario. Y si hubiera utilizado más amarillo, chavales, ¿cuál hubiera utilizado el complementario? ¿Para que me lo diga? Morado. Ahí, 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 ahí me gusta. Vale, hubiera utilizado morado o violeta, lo que queráis. Al final, muchas veces es utilizar el complementario para sacar ciertos efectos. No es tan importante que tenga mucho blanco o mucho negro, sino que tenga al lado el color adecuado. La escala de colores que usted es la clásica, ¿no? Los colores primarios clásicos, además, o también han sido un poquito de los primarios simultáneos de la cara, esta nueva que estamos utilizando, que cuenta un select, un marzo oscuro, cuenta con distintas posibilidades, esa es magnética y el robo. Sí, a ver, obviamente, a un nivel profesional, la vida no es tan sencilla, no es, este color es este y este es este. O sea, hay muchos matices, pero en esta clase, creo que simplificándolo así, veis que el efecto queda muy bien y tampoco hay que complicarse mucho a la vida. O sea, ya podéis hacer vuestro equipo de trot, de block bowl, pintado así, o sea, que tampoco tiene su historia. Sí, cuando ya trabajas con ciertos verdes, los complementarios son ciertos rojos, pero no pasa nada, si te equivocas, mientras tengas rojo sigues siendo complementario. No hay que comerse tanto el coco en, ¿será este color o será este otro? Al final, el resultado final es lo que importa. Si queda bonito, está bien, ya está. ¡Uh, qué rápido! Venga, os vuelvo a dar la chapa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Es una pregunta que te estoy viendo... ¿No? ¡Uy! Una pregunta que al principio ha dicho que ha imprimado en gris, ¿verdad? Sí, yo lo he imprimado en gris. Pero que no era blanco, ¿eh? Sí, es que os tengo que decir otro secreto. La mini no era para el evento, o sea, no era para la masterclass. Se me ha olvidado y me la tengo que hacer un compañero. Él la iba a pintar y su manera de trabajar pues era así más en gris. Pero bueno, ya estaba imprimada en gris, pues se ha quedado así. Pero sí, ya lo hubiera imprimado en blanco, para lo que os he dicho, para que la capa de blanco salga hacia afuera. Eso es. Pues lo que vamos a hacer a continuación es un no metálico. ¿Qué queréis que os haga, el casco o la hombrera? ¡La hordó, la hordó! La hordó, la hordó. ¿Queréis que os haga la peana? No. ¿No? La peana mola un montón. Vale la hordó, la hordó, la hordó, la hordó, la hordó, la hordó, la hordó. La hordó, la hordó, la hordó, la hordó, la hordó, la hordó. Pues os voy a hacer el pico este de aquí. Os vais a caer. Mira, mira, mira cómo está. Así, toma, que ordena ahí. Vale, pues vamos a hacer la hombrera primero. Y si veo que os ha molado y queda tiempo, hacemos el casco que a lo mejor es más complejo. Para esto voy a necesitar un ayudante. ¿Alguna chica, por favor? ¿No? Vale, pues no tengo ayudante. Lo haré yo solo. Ostras, esto sí lo cambio mejor para... Sí, claro, empieza. Toma. ¿Tengo ayudante? Dame... No es tan guapa, pero... Lo que es, te voy a haber mandado a mi novia y te voy a ayudar. Esto, toma, cogerlo, yo tiro este. No me gusta, no me gusta. ¿Lo tiro o no? Sí, 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 pero... No sé, ¿qué le vas a hacer? ¿El qué? ¿El cambio? No, no, está en el stand que vende más. Ah, pues... Perfecto. Perfecto. He cambiado su... A ver, no hacía falta cambiarlo, pero lo he cambiado un poco para que sea mejor, para ver un poco... Si me decís luego qué color he utilizado, que no os diga, pues no lo sé, para alguno de la paleta. ¿Dale la vuelta o sea eso, pero no? Se va a mover el sol, ya veros. Igual, igual se puede abrir un poco de agua para que no haya una paleta tan grande. ¡Eh! ¿Otro truco? Estáis flipando, ¿eh? ¿Lo habéis visto para ir al fondo? Espectacular. ¿Falta agua, no? No, 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 está perfecto, está perfecto. Sí, está... No, 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 está perfecto, de verdad. Lo dicho, para no utilizar azul, que siempre se hace lo de no meter. El hilo con azul, voy a hacerlo con marrón. ¿Por qué? Para seguir tocando los cojones y decir, ¿este tío de qué va? ¿Va a cambiar toda mi manera de pintar o qué? Pues sí, o la voy a cambiar. Le echaba un marrón, marrón, es este mismo. ¿Queréis que utilice otro marrón? Da igual, utiliza si queréis el otro pintado por aquí, este mismo que tiene más verde. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Esto mismo... Esto mismo... Estáis todos atentos a los colores que estoy echando y vais a ver cómo se lo utilizo dos luego. ¿Qué hora veréis? Estoy haciendo aportos, estoy poniendo a prueba, a ver si sabéis cuál es el utilizo. Aquel negro. Qué máquina lo ha hecho. Qué cabrón, lo ha pillado a la primera. Este verde... Vamos a utilizarle también. O quizás no. Vamos a ir y toñate. Y ahora cuando he hecho el negro... Y vamos a utilizar... En vez de utilizar el blanco, lo que he hecho ha sido es carne clara. Por si veis este... Este que a lo mejor puede parecer blanco, es carne clara. O sea, la diferencia... Vaya, aquí no, que le he dado cuenta de la teórica, por favor. La diferencia está clara. La diferencia está clara, eso es. Aquí tenéis un poquito de diferencia, que contiene un poquito de... De rojo y amarillo seguramente en color. Es que he manchado el bote, manchado. Y ahora mismo, no sé ya qué color tiene. Le he metido ahí naranja y ya me he perdido. Pero sí, tendrá un poquito de rojo y amarillo seguramente. Hemos metido aquí un poquito de amarillo también. Que no nos va a valer para nada. Y... Vamos a meter un poquito de azul también. En este caso voy a utilizar este azul. Tengo aquí varios azules. Ahora que me ha puesto un plano más amplio se puede ver. Ah, de hecho se ve bastante bien. Este contiene... Bueno, mejor dicho. Este contiene más amarillo. Si podéis ver es un poco más verdoso el azul. Y este es más oscuro. Digamos que esto estaría el mismo valor de luz. Uno contiene más amarillo que el otro. Y este diferente valor. Bueno, y más intensidad azul. Lleva más azul que estos dos. Esto lleva más blanco. Lo que vamos a hacer a continuación es meterle un poquillo de azul también a la mezcla. Para que también no se nos vaya con el azul que le he metido en las luces. Porque si no se nos puede salir mucho. Más que nada cuando hacemos efectos de luz. El tema de la temperatura de toda la figura es muy muy importante. Si tú le has metido una luz muy fría a la ceniza. Que en este caso he utilizado el azul para enfriar eso. Y que haga contraste con la temperatura cálida de la lava. Pues le tengo que meter ese frío también. O un poquito de frío en la hombrera. Que es lo que voy a pintar ahora. Bueno, en el resto de la mini realmente. En la luz. Y ahora es cuando no vais a ver nada. Cojo un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Y este. Nada. Me lo he inventado. Voy a utilizar marrón solamente y blanco. Todo lo demás será postureo. Cogí un poquito de carne clara de este para... Para meterle más valor de luz. Y voy a coger un poquito de azul. Y voy a hacer un poco lo que estaba haciendo al principio. Que era... Darle golpecitos con el pincel. Para hacer un entramado, una textura. No me voy a complicar mucho. Porque es como una capa base para mí. Y yo lo entiendo como una capa base. No... O sea... Cuando hago este tipo de efectos. De pincel ciertos elementos. No me preocupo tanto de tener una base homogénea. Ni de tener... Una veladura correcta ahí. Porque no es importante. Lo que es importante es que haya un entramado ahí. Que se vea. Y luego... Si queda feo. Lo que hacemos es limpiarlo. Y si no queda feo. Pues os hago lo anterior. Os engaño a todos. Y os digo. Ah, mira que limpio. Y ya está. Y me habéis dicho todos. Pues está limpio. Sé que me habéis engañado. O si no, que no hay luz. Hay una de dos. Sigo creyendo que me habéis engañado. ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? Sí, claro. Ah. Ay, ay, ay. Sí, así. Me gusta que me lo digáis. Porque si no, no se va a ver. Os puedo decir... ¿Otra vez? Eso ya es el cámara, ¿eh? Yo no me he movido. Yo tampoco. Ya, 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 ya. Esa era culpa otro. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? Que es hacer como punto, línea, tal. Un poco... O sea, no... No me estoy preocupando tanto de... De la trama que estoy haciendo. ¿Estás subiendo? Sí. Eso es. Ah, fundamental. Una cosa muy importante para hacer los... Los efectos no metálicos son los perfilados. Los perfilados son importantes en toda la mini, me diréis, sí. Pero en los metálicos son aún más importantes. Porque tenéis que perfilar todas las aristas. Muchas veces he visto no metálicos muy bonitos. Que están... Me los han enseñado en concursos o en eventos. Y me han dicho, ¿qué te parece? Y digo, joder, tío, la verdad que está muy bonito. Pero te falla que no has perfilado la parte de abajo. Que como somos un poco vaguetes, normalmente la parte de abajo se nos olvida. Y realmente sí se ve en el perfilado. Si no perfilamos esa parte, normalmente no se dibuja bien. Y no se consigue bien el efecto. Porque es un material que refleja mucho. Entonces, aunque sea una parte de sombra, necesita luz. O al menos en miniatura para que se entienda bien. A lo mejor en un lienzo no. Porque aquí tenemos una serie de problemas con la escultura. Que es que tenemos que respetar los volúmenes. Porque si no, parece como que no lo has pintado. Si no sacas los volúmenes. Pues con los metales pasa algo similar. Si no perfiles la arista de abajo, no te va a quedar el no metálico. Así de sencillo. Ese es el truco. La arista de abajo. No sé si se ve. He perfilado. Todas las aristas de aquí. Y la operera de la continuación, esta que más finita, no está perfilada. Y está trabajada igual. Tiene la luz. Y sin embargo no se ve. Veréis ahora que cuando perfile por abajo, bueno, perfile las dos aristas que tiene, la de abajo y la del lateral, veréis que sale de repente. Y dices, ah, pues la ha pintado. Ah, por cierto, como estoy envejeciendo o dándole complecitos, texturizando un poco la hombrera, a la arista también le meto esa texturita. No solamente es en el centro. La arista no me puede quedar perfecta. Si no, no estoy envejeciendo la hombrera en sí. Estoy envejeciendo, digamos, en el centro. Y queda raro. Porque si tiene la arista perfecta, no tiene ni un solo bollo ni nada, y me dices que dentro está hecho mierda, lleno de óxido y de tal, pues tu ojo no lo va a mantener. Va a decir, no sé, lo veo algo raro. Está perfilado, sí, pero no sé, le veo algo raro. Eso es una clásica que es como, no, si está muy bien, pero no sé, parece que le falta algo. Pues ese tipo de algo suele ser eso, que no se ha perfilado. ¿Veis aquí que no ha perfilado la parte de abajo? Que no se dibuja. Se ve en cámara bien. En cuanto perfiles por abajo... A ver la otra de aquí, que no. Tal. Ya de repente sale. La parte de atrás no la voy a pintar, solamente la parte de adelante, porque si no, no va a dar tiempo. Una vez que estamos un poquito aquí en este punto, estamos intentando fingir eso, un contraste bastante brusco, para que parezca un material metalizado. Lo que hacemos es, cambiamos de pincel para conseguir un entramado más fino que el que estábamos haciendo y volvemos a subir otra vez. Le voy a meter un poquito de verde, para que veáis que tampoco es tan importante lo del color en sí, sino el valor en el no metálico. Le he añadido un poquito de verde después. Bueno, es que no se ve. Le he añadido un poquito de verde, no sé. Le he añadido un poco de verde de este tipo. Si os fijáis, está muy saturado. ¿Vale? Lo pongo en el papel, si queréis. Le he añadido ese verde, para que veáis que tampoco es tan importante el color en sí. Seguro que más de uno cuando vea este vídeo me va a matar. Va a decir, ¿cómo que no es importante el color? A ver, no es importante en mi manera de trabajar y en estas fases. Luego al final es lo que he dicho. Obviamente el resultado final es el que importa. No el cómo llegues a él, sino el que quede al final. A nadie le importa el tiempo que has tardado. Lo que le importa es que cuando lo vea la pieza diga, me cago en la leche, ¿cómo narices ha hecho esto? Si me veis ahora que estoy un poco callado, no es que me haya molestado nada. Es que los perfilados es una cosa que requiere bastante concentración porque hay que hacerle lo más finito posible. Cuanto más finito lo hagas, más sensación de detalle va a dar. Va a parecer que has trabajado más la pieza. Si se te va de escala, bueno, de escala, perdona. Si se te van a unos perfilados muy gruesos, van a parecer que la arista está como mellada. Voy a hacer aquí una pequeña prueba. No sé si se ve esto de aquí. Si tú perfilas finito, el perfilado por ejemplo estoy aquí abajo, le haces lo más finito posible. Luego al meter un perfilado gordo en algún punto, parece que está mellado. Y así consigues también el efecto de envejecido. Porque las aristas, siempre digamos que el desgaste está en la parte externa, no está en la parte interna. No puedes deteriorar la parte interna de un material sin la parte externa. O sea, ¿dónde se rellen los coches? Por los laterales siempre. Estamos hasta la nariz desde que alguien al aparcar no lo golpea. ¿Dónde no lo golpea? En los laterales, siempre en la parte externa. Pues aquí pasa lo mismo. Si tú estás ahí con una armadura de bloodboult esta o de fútbol americano o lo que sea esto, tienes que deteriorar la parte externa. Si deterioras solamente la parte interna va a quedar raro. Va a ser lo que he dicho antes. Que la gente te va a decir, está muy bien, pero no sé, le falta algo. Pues eso es lo que le falta. Darle un toquecillo por la parte externa. Lo mismo, volvemos a insistir. Y lo que he dicho antes de que utilizamos blanco y negro, este es el momento de utilizar blanco y negro. ¡Vamos! ¿Está viendo lo que estoy haciendo o...? Vale, vale. Eso es como perfilando golpes, ¿no? Eso es. Lo que estoy haciendo es, al haber cambiado de pincel, estoy creando un entramado más fino. Creando golpecitos, rayaduras... Es crear otro tipo de entramado, ¿vale? Y subiéndole la luz para conseguir ese efecto más de metalizado. Este tipo de efectos es cierto que suelen quedar mucho mejor en fotografía que cuando lo tenéis en la mano y lo estáis viendo. Pero es cierto que en mano también suele molar. Entonces, bueno, estoy explicando esto porque es una manera bastante sencilla de pintar no metálicos. Que para el que se haya incorporado ahora es pintar el efecto del metal sin pintura metalizada. De una manera muy sencilla. Normalmente, os van a decir que... Que el negro se coloca al lado del blanco o de la máxima sombra se coloca al lado de la máxima luz. Y luego a la inversa, que es lo que se suele hacer en espadas y cosas así. Sí, es una manera correcta de hacerlo. Yo no la hago así. Como os he dicho hace un momento, todo mi sistema no tiene nada que ver con los sistemas que se suele llevar. No está mal ni bien. Es otra manera de trabajar, sin más. Yo lo que hago es lo que voy a enseñaros ahora. Que es meter muchísimo contraste en la pieza en sí. Pero no coloco la luz de ninguna manera especial. Como podéis ver, sigo haciendo texturillas. Sigo añadiendole como desgaste, golpecitos, tal. Y, de vez en cuando, vuelvo a darle algún golpecillo a la arista de luz. Para meter también ese entramado en el propio perfilado. Que es una cosa que se suele olvidar. Los perfilados son lo más coñazo del mundo. Los reconozco. Los odio. Los odio. Pero son súper importantes. Y más en los metales. Creo que es donde más importante es. ¿Se está viendo bien? ¿Tenéis alguna duda o algo respecto a lo que estoy haciendo? Vale, veo que no hay dudas. Si luego queréis pasaros por el stand a preguntarme cualquier cosa, os atenderé encantado. Voy a estar ahí todo el día. Así que podéis pasaros. ¿Y si luego a ese efecto de que el metrano no ha sido algo diferente? Eso lo vamos a hacerlo. Primero estamos creando esta trama. Pero que no rompe, aunque rompa un color y eso no incluye. No. Lo único, en este caso, ¿de qué color sería el óxido de esta hombrera? Primero me tiene naranja. Tú dices verde, tú naranja. ¿Alguien da más? Marrón. Marrón. ¿Alguien da más? Es fantasía, podéis pintarle de lo que es de la gana. O sea, tienes que pintarle. Es un maldito muñeco de plástico. Pintarlo como queráis. Es que muchas veces me dicen, no. Es que el óxido de tal pieza es de tal. Sí, en la vida real. No donde vive el bicho este. ¿Queréis que os pase la pieza tal y como está ahora? Y luego limpiar con el aerógrafo. Para que veáis cómo limpio con el aerógrafo. ¿Queréis que limpie el pincel? ¿No queréis que pase la pieza? La pieza, la pieza, la pieza, la pieza. No. ¿Limpio con el aerógrafo? Vale. Hostia. ¿Estáis ahí todos? Sí, sí, sí. Pues estoy dando una chapa cojonuda, ¿verdad? Uh, pipeta. Ahora viene la parte para mí más divertida, que es una vez que has terminado o tienes en un punto muy avanzado las capas bases, porque para mí son capas bases, no son veladuras. Entonces, pasamos a lo que yo doy de veladuras, que es, utilizo el aerógrafo con... vale, voy a hacer una cosa. Voy a pintaros aquí como sería la pasta y luego os voy a pintar con el aerógrafo con una línea al lado para que veáis cuál es la dilución que utiliza en el aerógrafo. Vais a ver que el 99,9% es agua o diluyente y ese 1% es residuo, sería pigmento o lo que sea. Pues así es como doy las veladuras. Tiene muchísimos, cuando he dicho el 99 no es que sea así, pero quiero decir, tiene muchísima cantidad de agua y muy, muy poquita de pintura. Y lo que hago es decir, poco a poco. Y ahí os doy de las veladuras. No las doy a pincel, porque me parece... me parece lento para lo que quiero hacer ahora mismo. En mis piezas, muchos de los efectos los he hecho a veladuras, porque si los doy con el aerógrafo me mancharía la zona de alrededor y no me interesa. Y me podría decir, ¿puedes enmascarar? Sí, pero a lo mejor es una manita muy chiquita que se puede romper y se la enmascaro con un blutaco o lo que sea y no corro el riesgo. Prefiero velar un par de veces con un pincel y me lo quito de encima, no me preocupa. O sea, no hay una manera perfecta para hacer cada material. Cada uno lo hace como quiere o dependiendo de la pieza, del volumen, del tamaño, de las ganas que tengas ese día de currar muchas veces. No es así de sencillo. O de que las marcas te estén apretando. Oye, necesito para mañana siete figuras. Y tú dices, ¿para mañana? Pues hombre, si la necesitas para mañana, le haces una y ya con eso se apaña. Las detrás de la seis ya veremos. Pero al menos intentas tener eso, las figuras en tiempo. Es que es muy importante cuando trabajas de esto. Como podéis ver, esto no es un trabajo profesional. Pero sin embargo es un trabajo efectista para que veáis un poco lo que os quiero explicar de una manera bastante rápida. Si estuviera pintando en casa, a lo mejor todavía estaría con el naranja de la capa base. Pero bueno, cuando veis las figuras de exposición, las cogéis y decís, me cago en la leche, ¿cómo ha hecho esto? Por eso damos esa calidad. Porque tardamos mucho en lo que hacemos, lo vivamos mucho. Pero porque queremos dar el máximo potencial en eso. Porque sabemos que cuando lo veis decís, cago en la leche, quiero hacer esto. Pero aquí no puedo hacer eso, porque si no estaría diciendo, joder, todavía está con la primera capa. Y después de este rollo que os he contado, vamos a limpiarlo. ¿Con qué color queréis que limpie? ¿Con alguno en concreto? ¿Os da igual? ¿Pero que vas a limpiar la armadura? La armadura, sí. Yo creo que con este un poco azul, porque los de Vallespo a lo mejor atascan y no me apetece poner más que a limpiar el agregor. O esto, ¿esto qué es? Es que no quería utilizar azul, macho. Porque os he dicho que no quería hacerlo con azul. Había un marrón, ¿verdad? Por aquí. Ah, tengo marrón. Vamos a limpiar con marrón. No sé, claro, después estoy metiendo la moto de que lo voy a hacer con marrones y voy a meter azul. Venga, vamos a limpiar con marrón. Lo único, este marrón es muy claro. No sé si se ve. Veis aquí la muestra. Es muy claro. Tenéis aquí lo que sería negro. No sé si se aprecia. Entonces, lo que voy a hacer es meterle un poquito de azul. Lo siento, chicos, voy a tener que utilizar azul, lo sé. Es una cagada, pero es... Bueno, ha sido error mío. Por no utilizar un color más oscuro. O sea, no traer un color marrón más oscuro. Le meto azul para que me meta mucha profundidad en la sombra. Y no negro. Porque el negro lo que va a hacer es desaturarnos. Y ahora mismo lo que me interesa es potenciar esa sombra. Podría utilizar negro. Si queréis utilizar negro en vez de azul. Pero... Azul. Un poco... No sé. Va, me voy a meter aquí también un poquito más. Pero tengo que meter un poquito de negro. Lo siento, chicos. ¿Queréis que le meta un poquito más de verde también a la mezcla? Voy a meter un poquito de negro. Va a verde, chavales. Nada, os he estado vacilando. Con esto lo que quiero demostrar es que no es tan importante el color que le echéis. Al final es el valor, lo que he explicado hace un momento. Siempre me he estado vacilando, perdonad. ¿Y lo del agua limpia también un poquito? ¡Ah! Obviamente. Obviamente. Bueno, bueno. ¿Habéis visto este efecto? ¿Lo veis? Esto no va a volver a suceder. ¿Lo habéis visto, no? No os lo voy a explicar. Eso sí que me lo quedo para mí solo. ¿Lo habéis visto? Ya no voy a surter. No limpia el aerógrafo. Lo que quiere decir... ¡Uh, mira, mira! Lo que quiero decir es que no es tan importante estar limpiando el aerógrafo cada vez que cambies de color y nada de eso. En cuanto pongas el siguiente color, se va a limpiar el sol. Este es el color con el aerógrafo. No sé si... Bueno, más o menos así es como queda. Y... Esto sería pincel. Este es el color real. Uy, perdonad que todo se ve. Este es el color real y fijaos que está diluido. Que en pasta sería muchísimo más oscuro. Simplemente que veáis que cuando le doy con el aerógrafo la dilución es muy grande. Bueno, para que veáis un poco la diferencia que está trabajando todo el rato. Si os fijáis, parece que trabajo todo el rato con pasta. Y luego aquí parece que estoy trabajando, pues eso, con el agua sucia que tengo aquí directamente. Muy importante, cambiarle el agua cada vez que cambiáis de color. ¿No ha colado? ¿No ha colado, macho? Estáis atentos, ¿eh? Ah, esto no se va a ver nada. Quiero decir, cuando... Esto lo tenía que haber hecho al principio. Cuando ahora limpiar... Digamos que como son veladuras tan finas, sobre papel blanco se van a ver. Pero que sobre esto no se va a ver. Lo que voy a hacer es hacer unas pequeñas transiciones. Y ahora luego cuando os la pase vais a ver que está como más limpio. Simplemente lo que haría pincel, pero con el aero. Vamos, no se va a ver el cambio ahí. Lo veréis cuando lo tengáis en mano. Ah, tampoco me preocupo de atinar ni nada de eso. O sea, si mancho, he manchado y no me preocupo. ¿Fundamental es el secador que no ha pasado su actividad? Eh, ya. No sé si me molesta mucho el secador. Yo lo utilizo más que nada para agilizar el proceso. Porque si no, ahora mismo aquí con el aerógrafo tardaría la vida secando con el aerógrafo. Con el secador en un momentito le doy un toque y ya está seco. Ya son muchas demostraciones y ya, pues bueno, el secador pues ya enviamos uno que se apararemos también. Estoy fuera de cámara. Estoy fuera de cámara. Vale ya, chicos. Vamos ahí. Ahora mismo lo que he hecho ha sido meter un filtro encima, nos ha bajado, digamos, el contraste que hay entre los puntitos. Y lo que he hecho ha sido como que la trama que he hecho de manera brusca, suavizármela toda. Entonces, al ojo, al verlo, va a parecer que está limpio. Aunque tenga, pues eso, textura de líneas, cortecitos, volúmenes, va a parecer que es una superficie homogénea que tiene eso, pequeños golpecitos, hendiduras y va a tener ese pequeño contraste de luz y sombra que provocaría el metal. El problema que tenemos ahora mismo es que hemos bajado la luz. Entonces, una vez en este punto lo que hacemos es recuperar esa luz. Vamos a meterle si queréis un poquito de verde aquí a la luz porque no es importante para que lo veáis. O quizás sí es importante y os estoy haciendo el lío, porque tiene un complementario al lado. No se sabe, ¿eh? Este secreto lo desembraremos en Leganés. Pasaos por ahí. Leganés está en Madrid, ¿eh? A ver si vais a pensar que está aquí al lado. ¿Y cuánto es? Leganés es el... Creo que el 12 y el 13 de... De marzo. Este fin de semana no va, el siguiente creo que es. El número en sí no lo sé ahora mismo. Una preguntilla. Dime. Ahora, esto del limpiado que has hecho de la armadura. Sí. Sin aerógrafo negativo, ¿no? Sí, sí, se puede hacer perfectamente. Es lo que he dicho hace un momento. Estoy utilizando el aerógrafo simplemente para agilizar el proceso, para que todo vaya más rápido y lo veáis un poquito más rápido. Pero sí, se puede utilizar también a pincel. Lo que he comentado hace un momento. Que depende de lo que esté pintando, utilizo el pincel o el aerógrafo. O sea, el aerógrafo no pinta solo. Eso es un mito también. Hace las transiciones suaves, pero las puedes hacer también a pincel. Estoy recuperando a base de golpecitos también en el perfilado la luz. Y vuelvo a perfilar un poquito por debajo. Por lo que os he dicho, que hasta que no esté todo bien perfilado por abajo, no va a quedar bien el efecto. Ah, fundamental. Los perfilados son en luz y en sombra. Que a lo mejor no lo he comentado. No perfiléis solamente en sombra o solamente en luz. Para el metal es muy importante la luz y la sombra. Bueno, hay otros materiales que a lo mejor te permiten no perfilar el luz o en sombra. Pero el metal sí te lo requiere. Vale. Vamos a meter aquí un poquito de esto. Si os fijáis, no sé si se va a ver, porque ahora estoy metiendo un color muy oscuro. De hecho, es negro. A base de punteado también. Pero, como he dicho antes, el negro y el blanco solo se utilizan en puntos muy concretos. En este caso, si se ha visto bien, solamente lo he metido en esta esquinita de aquí. Nada más. Simplemente para forzar ahí un poquito más la sombra. Ahora cuando lo pase por la... O sea, lo cojáis ahí en mano, creo que veréis la diferencia. A continuación lo que vamos a hacer es meterle un poquillo de óxido y meterle algún tonito. Porque es verdad que parece que se queda un poco soso, ¿no? Parece que solo está golpeado y no está envejecido como tal. Para eso es bueno meterle color. Bueno, yo es que soy un poquito pesado con los tonos. Y los utilizo mucho. Entonces, también va un poco a lo mejor mi manera de pintar. Creo que he metido cuatro veces el mismo verde en la paleta y no lo he usado todavía. Vamos a meterle rosa de este, por usarlo. Porque no es importante. No es importante eso. No, hombre, no. Esta partida es importante el color. Si os fijáis, estoy cogiendo colores muy saturados. No estoy utilizando marrones. Estoy cogiendo colores que tengan mucho color. Qué redundancia, ¿no? Colores muy saturados, eso es. La naranja este no le voy a utilizar. Esta naranja no la voy a utilizar porque si le metiera me fastidiaría el efecto de luz que he hecho. Para que veáis que se puede limpiar a pincel, voy a meter así los tonos. Que de esa manera limpias y metes color. Mejor voy a utilizar verdes porque puede que si utilizo el rojo se confunda un poquito. Hasta aquí. Miren un poquito la dilución, que es muchísima agua. El color está aquí, ¿vale? Para que le veáis. No se aprecia nada, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Esto va a ser muy diluido. Y fijaos como limpio. ¿No? Limpio simplemente dando así golpecitos. ¿Habéis visto lo que he hecho? Simplemente una pasada. Fundamental, cuando utilizáis las peladuras, si la capa de abajo está húmeda... Miento. Si la capa de abajo está seca en partes y húmeda en otras, lo que vas a hacer es arrastrar la parte húmeda. Te van a quedar cercos. Eso es un error que suele pasar mucho. Que dice, joder, está muy bien, pero fíjate que aquí parece que te ha quedado cerca de la pintura. Es por eso. Porque no habéis esperado a que seque. Por eso tenéis aquí vuestro amigo el espectador. Yo lo que suelo hacer es, le voy dando golpecitos y voy moviendo a la pieza. Y así va secando lo que le he dado. Seca un poquito, tiqui tiqui. Esta es la manera correcta de hacer las veladuras. Así es. Por eso utilizo el aerógrafo, el más rápido. Pero como podéis, ahora veréis, se puede hacer perfectamente. Pues la gente va a querer, vamos, apuntarse a la gente de Masterclass pero corriendo. Se van a botar las plazas. Buena, pero... Ahí más dao, macho, ahí más dao, ahí más dao. Sí, 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 sí. Sí, sí, por favor. Seguridad, seguridad, por favor. Un saboteador, por favor. Luego cuando venga la siguiente más tecla vas a decir. Así yo pinto, este me gusta más. Así, 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 con veladuras. Y ahora qué hago. Veréis que el color que le estoy dando, que ha sido rojo y naranja solamente. No, verde y rojo. Veréis que como la capa que tenía debajo no era blanca, no va a coger esa intensidad de rojo. El rojo que estoy utilizando es este. ¿Dónde puedo dar, aquí? Ahí. Es de ser rojo. Y veréis ahora que no está de ser rojo en ningún lado de la armadura. Vamos a hacer un poquillo de óxido y tal. Es que le daría otro color, pero es que no encuentro aquí nadie más. Ahora. Ahora. ¿Está en cámara, verdad? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Ahora en el osillo le metí un poquito de rosa y le voy a dar un par de toquecillos. Pues yo creo que ya estaría. Voy a pintar simplemente la base del cinturón porque como he dicho antes hasta que no pintas el resto de elementos no se ve bien el efecto. Y esta parte de aquí queda como muy desdibujada, no se entiende bien. Y en cuanto a que hay el cuero este de aquí, aunque sea simplemente con un color marrón, el que sea, simplemente cambiar el color de ahí se va a entender mucho mejor el efecto de que tendría que haber hecho. Gracias. 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 Un placer que hayáis estado aquí. Muchísimas gracias por haber asistido. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.